van a salir problemas que van a tener con ángulo de elevación y depresión si el problema dice elevación o depresión ustedes siempre van a poner el ángulo abajo siempre lo van a poner abajo aunque diga elevación o depresión siempre lo van a poner donde? abajo, siempre lo van a poner ahí abajo ok, para poder hacer este tipo de problemas hay que leer bien el ejercicio leer bien el ejercicio leerlo para después resolverlo ok, que es lo más importante en esto traten de hacer un dibujillo de lo que ustedes están pidiendo traten de hacer un dibujillo de lo que ustedes están pidiendo lo que pasa es que a veces no hacemos un dibujo y no vamos a entender correctamente el ejercicio ¿verdad? entonces es importante es importante ok digamos que en el edad hay un problema me dice me dice desde un observatorio ubicado ubicado en la parte más alta de una torre vertical pero si es ahí una torre es así así es una torre ¿verdad? cuya medida de la altura es 16 esta altura la torre entonces una vez ustedes van armando van armando algo así estamos ahora dice se observa un objeto con un ángulo de depresión como dice depresión no importa pónganlo aquí abajo aquí está el objeto y aquí arriba está el observatorio dice aquí está que se encuentra aproximadamente dicho objeto desde el punto de observación este es el punto de observación observación entonces a mi no me gusta estar viviendo la distancia que es de aquí me está teniendo esto ¿ok? entonces es importante hacer el dibujo ok cuando yo tengo un ranteo de un guillo del problema yo ahora me digo ah mirá me está dando este ángulo entonces sería opuesto sobre hipotenusa ¿y quién era opuesto sobre hipotenusa? sen entonces sería sen de 58 es igual a 16 sobre x ¿qué? ¿qué pasa aquí? cuando la letra queda abajo usted lo que hace es que cambia de posición y el sen o el cos o el tan aquí no importa si es sen si es tan o si es cos ellos siempre van a cambiar ¿verdad? entonces ustedes se van a la hojita y buscan ser de 58 ser de 58 es 0 84 80 y ahora ¿qué hacen? agarran 16 y lo dividen entre 0.84 80 y eso les va a dar 18 86 está la distancia que hay en este punto o este punto y recuerden que si la x está aquí ellos dos cambian de posición y este pasa a la media no importa que aquí sea sen cos tu palma si la x está aquí siempre cambia de posición ¿ok? por ahí entonces en estos de ángulo de elevación y de presión tenemos que leer leer el ejercicio leer el ejercicio para poder resolverlo ¿por qué? porque si no lo leemos no sabemos qué vamos a hacer dice desde lo alto de un encantilado ok ustedes saben que un encantilado es como así que usted va a hacer un sencillo dice cuya media altura es 90 ok aquí es 90 metros dice que se divisa un barco o bote como un ángulo de presión de 20 ok aquí hay 20 aquí está el bote sitio entonces aquí está el perpendicular dice ¿cuál es la distancia que hay? es el bote y el pie de la cantidad ok aquí me están preguntando la distancia que hay de aquí aquí ¿por qué? porque está la base ¿verdad? hay que tener mucho cuidado ok según este ángulo que está aquí están dando opuesto sobre el decente la hipotenusa nivelada entre la pie ustedes ya saben que es tan tan de 20 es igual a opuesto que es 90 sobre el igual ellos dos cambian de posición ustedes se van a buscar a una hojita tan de 20 a ver cuánto me da y eso me va a dar 03639 entonces yo te hago divido 90 entre 03639 y esto da 247,49 y esa sería la respuesta definitiva ¿no? qué? ¿no? no, 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 no?